¿Estamos como tardecito o qué? No, estaba trotando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero llegamos como tardecito? Un poquito. ¿Urita y media? Un poquito, pero un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, te veo como muy deportiva. Sí, por eso entrenar. Ah, bueno, no. Pues más o menos vamos a ver. Plantación, ciclismo, patinaje, bicicloss. Ah, no, el pentathlon, pues, ¿no? Vamos a ver entonces qué tan deportiva eres y qué tan buen estado físico tenés. Muy bueno. Interportante. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Todo bien. ¿Cómo están, Maxi? Mucho gusto, Maxi. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Todo bien, todo bien. Vamos a tomar una serie de medidas, sí, antropométricas para determinar cuánto tienen de grasa. Y a partir de esta evaluación, pues, vamos a poder decirles cuánto tienen que bajar de peso, cuánto tienen que subir de peso. Para ver el porcentaje de grasa, ¿no? Para ver cuánto está el porcentaje. Pero si ni siquiera sabes qué es el grasa. No sé qué vamos a ver porque yo veo que no vas a estar, no vas a estar muy bien. ¿Qué? Doctor, por favor. Y el día en que me dicen cómo, ¿verdad? En este momento, quién está de 9 de semana corporalmente? 21.4. O sea, que está dentro de los valores normales. O sea, el peso para la estatura está bien. Vamos a ver, ves cuánto tienen. Sí, doctor. Gracias. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué buena noticia! Listo, vamos a ver, vamos a apenar entonces la evolución, se va a quitar los rapazos, camiseta. ¿Camiseta? Sí. ¿Y para qué? Para poder tomar los pliegues. ¿Y yo por qué la me quité la pongo? Porque estamos en horario familiar ahora. En ese momento estamos viendo los análisis de Paola, que ella estudió nutrición y dietética también en la San Marino. ¿Cómo me ve, doctora Gómez? ¡Ay! Tienes muy poquita grasa. 74.1. 177. El índice de masa corporal de Adrián está en 23.7, o sea, también está dentro de los valores normales. El porcentaje de grasa de Adrián es de 10.7, que está también dentro de los valores normales. Lo ideal sería que pudieras bajar más o menos un kilo, kilo y medio de grasa. Pero tengo que bajar un kilo, ¿cómo bajar un kilo y medio de grasa? Recomendaciones importantes. Una, tres, una de esas. Van a hidratar muy bien. Y la otra recomendación, es muy importante que inicien o sigan haciendo el programa de ejercicio. Ahora quiero que pasen a hacer la prueba de esfuerzo, donde les van a medir cómo es su capacidad cardiorrespiratoria. Hágale, vamos. 9, 9, generación 9, 9, 9, generación 9, 9, generación 9, 9, 9, generación 9. Rap-ta-ta-pa-ta.